Hoy cumplimos 60 años y bueno yo recuerdo que venía a la parada de taxi desde los 9 años porque mi padre puso un taxi en el año 1949, puso un auto, era un Pontiac de esos cuadrados como hay por ahí, ahora sería de exposiciones, todos esos autos, la mayoría eran autos cuadrados y la parada de taxi en ese tiempo estaba desde la calle Buenos Aires a la calle Corriente por la avenida Irigoye había tres paradas de taxi y estábamos divididos y cada uno resaltaba su número de teléfono había tres teléfonos, el 1741, 1025 donde estaba mi padre y el 1066 nosotros, los que ahora somos Radio Taxi, se llamaba Centro de Taxi, teléfono 1025 tal vez había 20, 25 taxis en ese tiempo que eran todos, ya te digo, autos cuadrados y después ya llegó el tiempo de, yo empecé a trabajar en el año 57 con un Playmo modelo 38, ya estaban más avanzados, ya no era un auto cuadrado ser taxista es conocer la ciudad, todos los rincones y conocer la gente y conocer la clase baja social, la clase alta social, uno arriba del taxi lleva toda clase de gente cuando yo empecé a trabajar en el taxi, mi padre me dijo bueno, si vas a trabajar en el taxi, acordate, tenés que ser ciego, sordo y mudo me dice, y no te metas en lugares que no hay que meterse éramos 35.000 habitantes en Villa María y vos me hablás de las calles, bueno, desde la calle Mendoza hasta la calle San Juan había pavimento, bastante roto, porque era pavimento de alquitrán no era de cemento, después se hizo, y Villa María le decíamos Villa Posito porque todo lo demás era calle de tierra para decirte algo, ahí la plaza donde está la iglesia, la catedral, se llenaba de agua y que sigan siempre teniendo la esperanza, porque uno siempre quiere que haya más trabajo más trabajo, claro, queremos recaudar por supuesto pero es un lindo trabajo sabiéndolo llevar preguntando, mi padre me dijo otra aprende las cosas, vas a llevar toda clase de gente arriba del taxi aprende de lo bueno, de la gente educada muchas gracias le dos sabíamos que era